En esta presentación, registraremos los retiros de los socios, de la asociación. Nuestra información va a estar aquí en el lado izquierdo. Lo registraremos en el diario general con las entradas del diario, y luego lo publicaremos en nuestra hoja de trabajo para ver el efecto en el balance de comprobación, así como en las cuentas que contiene. Tenemos un balance de comprobación que se registra en términos de activos en verde, pasivos en naranja. Luego tenemos las cuentas de capital en las que vamos a centrar nuestro tiempo. Tenemos a nuestros socios de C, K y M, y luego tenemos los ingresos y los gastos. Los débitos no están entre corchetes. Los créditos están entre paréntesis. Cero significa que los débitos menos los créditos están en saldo. Ingresos netos, 7000, que son los 10.000 menos los 3.000 para llegar a esos 7.000 que nos vamos a centrar aquí, en la asociación. Y aquí es donde realmente se vuelve un poco confuso, porque notarás que, ya sabes, en las sociedades, las cuentas de capital pueden ser bastante largas y engorrosas, porque vamos a necesitar, ya sabes, cuentas de capital de múltiples socios, en lugar de un propietario único. E incluso puede ser más intimidante que una corporación, muchas veces, debido al tipo de similitud con todos los accionistas de una corporación, puede simplificar un poco ese proceso también. Así que la sociedad que vamos a tener, como, un propietario único, una cuenta de capital y luego una cuenta de retiros. Y esa suele ser la forma en que se configurará el balance de comprobación, es decir, si la sociedad tiene inversiones en la empresa, normalmente lo registramos en la cuenta de capital y los retiros por cualquier motivo, porque, básicamente, porque va a haber más retiros, entonces, luego inversiones. Con suerte, los retiros normalmente los registramos en su propia cuenta, para que podamos rastrearlos por separado a medida que pasa el tiempo. Así que en otras palabras, ya sabes, sería bueno. Esperaríamos que, ya sabes, si todo iba bien, el propietario hiciera una inversión inicial en la sociedad, y luego, a partir de ese momento, la sociedad obtendría ingresos, y luego el propietario no pondría más dinero en la sociedad, sino que se retiraría de forma regular. Y, por lo tanto, querríamos hacer un seguimiento de los retiros en una cuenta separada, porque habrá una actividad significativa allí, y realmente no necesitamos una cuenta separada para las inversiones de capital, sino que podemos ponerla en la cuenta de capital misma, porque con suerte no habrá tantas de ellas en el futuro. Y la otra cosa que entra en la cuenta de capital será, cuando cerremos el proceso, cerraremos los ingresos y gastos allí, y cerraremos los sorteos allí. Así que los sorteos son una cuenta divertida, que para la mayoría de la gente la entendemos cuando la pensamos por primera vez, porque es una especie de cuenta de capital, pero no está realmente en el balance general en términos de los estados financieros, porque es una cuenta temporal, lo que significa que es realmente la única de las únicas, es prácticamente la única cuenta de balance temporal con la que trabajamos mucho. Va a ser esta cuenta de retiros, o dividendos para una corporación, un tipo de cuenta similar, lo que significa que todas las demás cuentas temporales que se cierran están en el estado de resultados, y se cierran a la cuenta de capital, y afectan la utilidad neta. Esta cuenta de giros no afecta los ingresos netos, sino que es temporal y se cerrará en la cuenta de capital. Y la razón por la que ese es el caso es porque, debido a que es un empate, no es parte, no es un gasto, por lo que queremos asegurarnos de ponerlo aquí en las cuentas de capital. Así que veamos cómo se ve eso. Obtuvimos sorteos para C, K y M, por lo que se saca 2,000, así que solo vamos a decir que el efectivo va a bajar porque se sacó dinero de la empresa o de la sociedad. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón en efectivo. Voy a poner eso en la parte inferior. En B3, haga clic derecho y pegue 123, la cantidad en D3, será un crédito, que es un 2,000 negativo, y luego debitaremos algo 2,000 en C2 diciendo, voy a hacer el negativo de este número, y entrar para que ahí esté el 2,000 allí. Ahora solo tenemos que poner eso en la cuenta adecuada, que será la cuenta de dibujos C, así que copiaremos los retiros de C, haremos clic con el botón derecho y copiaremos y pondremos eso en B2, haremos clic derecho y pegaremos 123, ahora publicaremos esto y veremos qué sucede. Así que vamos a obtener los retiros de C aquí. Aquí están los retiros de C en el saldo de prueba, queremos estar en H6 donde diremos que es igual, y señalaremos que los retiros del 2,000 elevando el saldo de 0 a 2,000 nótese que los retiros son una cuenta de saldo deudor, aunque esté en la sección de capital. Esto se debe a que es una especie de cuenta de contracapital, lo que significa que tiene un saldo opuesto al saldo normal de la mayoría de las cuentas de capital, y eso se debe a que está reduciendo el capital. Y lo tuvimos. Uff, le debía a la compañía, a la compañía o al negocio o a la sociedad, le debía a 40,000 dólares canadienses y se le quitó 2,000, entonces la diferencia es lo que todavía se debe 38 en este caso. Entonces, cuando cerramos esto al final del día, al final del periodo del mes o del año a la cuenta de capital, actualmente tendremos, en ese punto, 38,000, luego el otro lado va a ir al efectivo que es en H2 donde diremos que es igual, apunte a S2,000 llevando el saldo de 48,000 a 2,000 a 46,000, luego tenemos los retiros de K así que K sacó a 1,000 una vez más, su efectivo se vio afectado. Nosotros diremos que sí, que el dinero está bajando. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el efectivo, saltaremos una línea, saltaremos otra línea y la pondremos en la parte inferior, en B6, así que dentro de B6 vamos a decir clic derecho y pegar 123, luego la cantidad está en D6 donde diremos que es igual, o simplemente menos 1,000 y luego arriba de ella, pondremos el débito en C5 negativo de este número. O simplemente puedes escribir 1,000, pero me gusta poner esa pequeña fórmula allí, y luego vamos a decir que esos van a ser los retiros de K, así que los retiros de K a la derecha, haga clic y copie. Coloque eso en la parte superior derecha, haga clic y pegue 123, así que aquí tenemos los retiros de casos que van a ir aquí en el saldo de prueba. Estamos en H8, donde diremos que es igual y señalaremos a S1,000 para que el rebote suba de 0 en 1,000 a 1,000, luego tenemos C en efectivo. Así que el dinero en efectivo está en la parte superior. Algo ya está en él en H2, por lo tanto, haremos doble clic en él. Ve hasta el final, di más y señala el 1,000 que reduce el saldo de 46.000 en 1,000 a 45.000, así que ahora tenemos los retiros de K aquí, lo que reduce el saldo. Así que le debíamos 50.000 K, él sacó 1,000, debemos 49.000 en este momento, luego tenemos los sorteos de M así que 1,500, así que de nuevo, el efectivo va a bajar. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar el efectivo. Vamos a saltarnos una línea. Vamos a saltar otra línea, ponerla en la parte inferior de D9, hacer clic derecho y pegar 123, luego iremos a la derecha en D9 y pondremos el menos 1,500, y entraremos y luego pondremos la misma cantidad arriba en C8. Voy a hacer eso con el negativo de ese número. Esos van a ser los 1,500. Luego solo tenemos que poner la cantidad o la cuenta de capital, que serán los retiros de M. Así que los retiros de M, haremos clic derecho y copiaremos. Lo pondremos arriba en B8, haremos clic derecho y pegaremos 123. Ahora publicaremos esto. Así que los retiros de M están aquí. Aquí están los retiros de M. Vamos a estar en H10 igual a y vamos a apuntar a ese 1,500 y entrar, llevando el saldo de 0 a 1,500 a 1,500, y luego vamos a subir a H2 doble. Haga clic en él. Vaya hasta el final del mismo, más señales en 1,500 y entra. Así que eso lleva el saldo a 43.500 y hemos grabado todo. Tenga en cuenta que aquí no hay ningún efecto en el estado de resultados, por lo que no hay efecto en los ingresos y gastos. Ese es más o menos el punto. Un error sería pagar el efectivo, y luego de evitar algún tipo de cuenta de gastos, porque eso disminuiría los ingresos netos. Incorrectamente, queremos ponerlo en esa cuenta temporal, pero uno que no sea parte de los ingresos netos, y se asegure de que no nos perdamos los ingresos netos, y también rastreemos a los propietarios, lo que se les debe a los propietarios, como deberíamos, porque queremos tener mucho cuidado de hacerlo correctamente dentro de una sociedad, para que no haya desacuerdos dentro de la sociedad, y queremos documentar todo eso tanto como sea posible. También tenga en cuenta que hay una participación en las ganancias de 321, aquí, y eso no necesariamente tiene nada que ver con los retiros. Eso tiene que ver con cómo vamos a dividir los ingresos netos. Entonces, a menos que el acuerdo de asociación diga que los retiros están limitados de alguna manera, o deben estar de acuerdo con esa misma proporción. No es por defecto, como suele ser el caso, lo que significa que el socio puede retirar lo que quiera, en teoría, hasta su cuenta de capital, a menos que los socios lo restrinjan. Y, por supuesto, sabes que los socios van a querer mantener algún tipo de capital allí, y puede haber algunas restricciones o algunos incentivos para hacerlo dentro del acuerdo de sociedad, como tener más de los ingresos netos asignados a ti si tienes más inversión de capital, o simplemente una restricción de un saldo mínimo, o algo así. Pero el punto es ese. Los retiros no necesariamente coinciden con los montos de participación en las ganancias de la cantidad que se retirará.